Si la economía de América Central estuviese unida, sería la sexta de América Latina. Este dato alarma si tomamos en cuenta que del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, viven 3,5 millones de personas legalmente en Estados Unidos y se calcula que el doble de manera ilegal. En Estados Unidos, el estado de los Estados Unidos, donde se paga menos por hora de trabajo, paga 7 dólares 50. En el Triángulo Norte-Centroamérica, ganarse 7 dólares 50 significaría un día de trabajo, si se tuviera empleo. Allá se lo ganarían en una hora y en California la hora de trabajo podría rondar incluso los 15 dólares. Ganarse 15 dólares en un día de trabajo, no en una hora. En Centroamérica hoy es muy difícil. Si uno ve la situación de Centroamérica, hay una desesperación, que la gente se sigue yendo, aunque sea muy peligroso. Honduras tiene tasas de homicidios similares a una zona de guerra. La mitad de la población de Guatemala vive en pobreza. Y en El Salvador, solo uno de cada 10 delitos cometidos van a juicio. Motivos suficientes para huir y que llevaron al presidente Trump a tomar medidas drásticas. En este momento, largas caravanas organizadas vienen hacia los Estados Unidos. Sabemos que, para remover los inmigrantes ilegales de sus comunidades, ciudades mexicanas están llevándolos en buses y camiones cerca de nuestra nación, en áreas donde hay poca protección en la frontera. He ordenado otras 3.750 tropas para ir a la frontera sur para prepararnos para esta arremetida. Si Estados Unidos ya no dejará entrar a estas personas, ¿cuál será su opción ahora? En Costa Rica, la esperanza de vida es de 80 años. La tasa de mortalidad es la menor de Centroamérica y es el cuarto país con el mejor desarrollo humano de América Latina y el Caribe. Eso la convierte en candidata ideal para recibir más migrantes. La situación que estamos ahora ahí en El Salvador es que no hay mucho trabajo, pero con Duquel y ahí vamos. Aquí a Costa Rica vine, en primer lugar, para conocer. Sabía que un corolle de Costa Rica, a nivel de Centroamérica, es un mejor lugar para vivir. O sea, no conocía nada de Costa Rica en sí. Cuando vine, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de trabajar y al final vi que obviamente acá se ganó un poquito más, a pesar de que aquí es más caro. Adela y Moisés eran vecinos en El Salvador. Ambos migraron a Costa Rica como una segunda opción, ya que Estados Unidos era la opción principal. Moisés se ha instalado, tiene un trabajo e incluso expectativa de iniciar un negocio. propio para subsistir. Pues la verdad yo sí pienso echar raíces en Costa Rica. Me gusta, es un país muy bonito. La tranquilidad que aquí se vive, creo que no la voy a llegar en mi país. Sé que está mejorando, pero no va a ser lo mismo que acá. Es un país caro para vivir, pero la tranquilidad tiene un precio. Doña Adela quiere ver a su país en mejores condiciones. Y contrario a Moisés, no pierde la esperanza de regresar. Yo tengo fe en mi Dios que se va a componer en El Salvador. Porque qué lástima, tanto joven, honesto usted, que trabajador, estudiante. No, tranquilo. Ser así en El Salvador es un delito. Como ellos, 15.000 personas más de El Salvador han visto este destino como muy atractivo para asentar sus raíces. Yo diría que el gran porcentaje de la migración hoy es algo que no se elige. Nadie elige migrar y eso es parte de las tristes realidades que en Centroamérica son muy, muy frecuentes. Las condiciones de Costa Rica son ideales para migrar. 25.000 personas del Triángulo Norte han decidido establecerse en el último año y en el proceso han puesto a las autoridades en alerta. También somos capaces de verificar que en estos flujos migratorios vengan personas de perfiles no deseados, que pertenecen, por ejemplo, a células terroristas. Costa Rica ha hecho un esfuerzo enorme por verificar estos flujos con biometría y estamos deportando inmediatamente a las personas que tienen estos perfiles no deseados. Personas ligadas a crimen internacional, a tráfico de personas, tráfico de armas, narcotráfico. Hemos hecho un esfuerzo por, en conjunto con otras policías nacionales y el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía, por judicializar rápidamente estos casos y poder hacer una detección temprana de estos perfiles. Somos capaces de detectar en nuestras fronteras personas que tienen esos requerimientos especiales y diferentes. Somos reconocidos a nivel internacional por nuestra forma de trabajar los derechos humanos, del respeto profundo a los derechos humanos de las personas, pero también estamos diseñando mecanismos fuertes de detección de personas de perfiles no deseados. Así que creo que ambas formas de trabajar nos han dado buenos resultados. El gobierno está tomando decisiones para mitigar ese flujo de personas, pero ¿qué está haciendo la Iglesia? Rodolfo Sáenz es el representante misionero de la Asamblea de Dios en Costa Rica. Durante años ha trabajado de cerca con la Alianza Evangélica y es claro en reconocer la realidad. Somos conscientes desde la misma Alianza Evangélica Costarricense, las organizaciones que conformamos la Alianza, las asociaciones, somos conscientes y en algunos casos tenemos algún tipo de organización, pero no muy funcional. Sin embargo, ha llegado el momento cuando la presión es fuerte. Día a día están llegando a nuestro país personas en busca de refugio, en busca de ayuda, en busca de nuevos horizontes. Pero aunque la realidad es abrumadora y faltan las estrategias para atender a estas personas, hay un deber que no podemos evitar. Al que tiene necesidad, le demos. Al que está enfermo, que lo visitemos. Al que está privado de libertad, que lo atendamos, que lo ayudemos, que lo visitemos. El necesitado necesita ver el amor de Dios a través de las personas que conformamos hoy la Iglesia. Carlos Sandoval es catedrático de la Universidad de Costa Rica y al mismo tiempo trabaja con el Movimiento Jesuita por el Migrante. Su visión es muy clara. Al migrante se le atiende y luego se le pregunta. Que desde las iglesias tenemos un enorme reto de conectar la fe y los textos bíblicos con la realidad. Y no hay, diría yo, mejor situación hoy para traer la fe religiosa a la vida cotidiana que la migración. Hoy abrirle la puerta al forastero. En Costa Rica tienen clara la situación de privilegio que los hace ser atractivos y aunque están preparados para atenderlo, no hay claridad de las verdaderas repercusiones. Pero algunos sectores de la sociedad se han puesto un norte para atenderlo. Amor en lugar de odio. Informó Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano. Amor en lugar de odio.